Los éxitos que ustedes hoy representan, cada uno de ustedes es una historia de éxito, de trabajo, de desempeño, de lucha. A todos nos retan a ser mejores. Están aquí por su trabajo. Y cada uno de ustedes es un orgullo para sus instituciones y para sus familias. La excelencia es una decisión. Es una decisión que nosotros decidimos tomar y que abre el camino hacia un futuro muy promisorio. Solamente alrededor del 1% lo logran y ustedes son verdaderamente afortunados por su tenacidad, por su esfuerzo. Me siento muy contenta y muy honrada por haber recibido este reconocimiento. Un orgullo personal, un orgullo ganarlo siendo parte de la Nahuaca Querétaro. Estoy muy feliz por obtener este reconocimiento. Estoy muy agradecida con mi universidad, con mis papás. Le agradezco muchísimo a la Nahuaca la formación integral que me dio. Me siento muy feliz de haber sido reconocido a nivel nacional. Es una calidad académica que nosotros les ofrecemos, pero que en realidad el esfuerzo que hacen ellos día a día para poder ganar este reconocimiento a nivel nacional es todo un orgullo. Gracias. 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 Gracias.